Me da vergüenza contar mis intimidades ante un desconocido. No necesito ayuda. Yo no estoy loco. No es para tanto, ya se me pasará. ¿Qué nos diferencia? Sabemos que la primera experiencia en un psicólogo puede resultar difícil. Por eso tratamos que esta experiencia sea lo más acogedora, cercana y amable posible. ¿Por qué? Porque creemos que esto va a suponer el primer paso del éxito de una terapia. Sin esto resulta difícil que algo pueda salir como queremos. Psicosalud es un centro de psicología clínica y promoción de la salud. Lo componemos un equipo de cinco psicólogos. El centro se inició en el 2005. Ha ido creciendo progresivamente. Tenemos un ambiente de trabajo familiar, cercano y cooperativo. Y lo que pretendemos es que esto se muestre y esto lo noten los pacientes. De esta manera es nuestro sello de identidad y el sello que queremos implantar en lo que es la psicología, el panorama de la psicología palmeriense en este caso. Es fundamental que esa primera cita tenga un contacto en el que realmente se sienta atendido, se establezca una relación terapéutica de confianza. Se hace un estudio de ese caso, se hace un diagnóstico y una propuesta de un plan de intervención. A partir del cual realmente la persona vea que se le puede dar una ayuda real. Gracias. 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 Gracias.